Hoy se cumplen los primeros 100 días de gobierno de nuestro alcalde Rafael Martínez. La meta de esta administración será la de mejorar la vida de esos miles de samarios que quieren que el cambio siga y se concreta en bienestar y progreso para ellos y el de sus familias. Somos muy afortunados porque en este tiempo ha demostrado que su mayor interés son los ciudadanos. Así como lo hizo Carlos Caicedo, nuestro alcalde actual también ha puesto el aparato público al servicio de las mayorías. Todos los lunes son de seguimiento de obras. En estos tres meses y medio ha exigido a los contratistas el cumplimiento de los tiempos pactados. Comprometido con la educación, ha entregado aulas nuevas en diferentes colegios de la ciudad. En estos 100 días nuestro alcalde ha hecho muchas cosas. ¡Gracias! 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 Nuestro alcalde Rafael Martínez sueña con una ciudad limpia. Por eso lanzó los nuevos servicios de aseo de ESP. Sigamos acompañando a nuestro alcalde Rafael Martínez en este periodo de trabajo y servicio que apenas comienza. Unidos por el cambio, Santa Marta, ciudad del buen vivir.